Ahora sí estoy con Kenta y estoy impactada, Kenta, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás con...? Sí, algo nervioso. Realmente increíble, no solamente por la sensación que te da, como de principio, sino por lo difícil que se ve hacerlo. Como triangular, como que mueves ahí. ¿Qué es, oleo? Pues ese es oleo, de los chiquitos con acrílicos. ¿Y cómo logras estas como sensación de línea? Es la espátula. ¿La espátula? O sea, ¿no usas pincel? Este, a ver, nada más con los ojos, sí. ¿Cómo llegaste a algo así? ¿De dónde vienes? Este, pues, por mi pensamiento, ¿no? ¿De dónde eres? Soy de Japón. ¿Eres de Japón? ¿Cómo aprendiste a hablar español también? Pues, amigos y con chelas. ¿Con chelas? Empezaste realmente en tu salón de clase mientras no ponías atención a tus profesores, ¿no? A dibujar, típico. Como muchos chavos, yo conozco varios de mis compañeros que se la pasaban toda la hora dibujando. O sea, que puede ser que de ahí salgan grandes artistas. Este, sí, yo creo que sí. ¿Quién te motivó a decir, oye, esto lo haces muy bien? ¿Cómo? Síguele. Pues, mis amigos y yo mismo que me gustaba y metía un curso del arte. ¿La colección? Este, no. ¿Qué número es? Está por ciento, ciento algo. ¡Wow! O sea, muchísimo. ¿La pintando? Está impactante. Pero dime una cosa. Cuando tú estás haciendo una pintura, ¿estás pensando en quién la va a ver? ¿O solamente estás pensando en lo que tú quieres reflejar? Este, yo, sí, es... Quiero reflejarme. O sea, que cuando tenías en las pasadas y estabas... Este personaje estaba más enojado, ¿era porque tú estabas más enojado? Yo creo que sí. Yo pienso que las pinturas son espejo mágico. Sale lo que yo pienso, lo que yo siente y todo. No puedo mentir nada. A ver, contéstame una pregunta en japonés para que me lo traduzcan ahí. ¿A dónde te llevan tus pinturas cuando estás sentadito ahí haciéndolo? Contéstame en japonés y que me la traduzcan. Para que no te hagas bueno. Oye, pues muchísimas gracias. Muchas felicidades. Está realmente esto increíble. ¿Cómo digo? Gracias. Arigato. Ay, claro, esa ya me la sabía. Arigato. Ok. Y, y, y... Espérate, otra cosa que... Felicidades. Omedeto. 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 Chao.